Música Guillermo Araya, director del Instituto Costalicense sobre Drogas, detalló a los diputados de Seguridad y Narcotráfico los cambios implementados en los programas de control y prevención de drogas. Afirmó que se insertó la atención del ser humano y no solamente los datos de consumo. Que hay un gran cambio en donde el enfoque de la política costalicense es el ser humano, de la nueva política. Ya no es solamente la sustancia, ya el dato más importante de la política de Costa Rica no van a ser solo los decomisos, la droga incautada, la cantidad, sino también incorporamos el impacto sobre personas reinsertadas a la sociedad con un adecuado y eficiente tratamiento de las adicciones, el tema de la prevención, también el ser humano que está detrás de la familia, que desafortunadamente está viviendo el flagelo de lo que es el consumo de las drogas y también el ser humano que está privado de libertad. Me satisface mucho escuchar el enfoque de la política de drogas como materia de salud pública y no en función de las incautaciones que se hacen. A partir de ahí entonces tendría que haber alguna acción relacionada con el tratamiento de adicciones, al reconocerlo como un problema de salud público. Araya informó que el alcohol y marihuana son las drogas de mayor consumo y son adquiridas en las calles, fiestas, casas y centros educativos. Dicen que la droga más consumida es el alcohol y obviamente es legal, es promovido, sin embargo yo no veo que haya campañas fuertes que se hablen contra de esta droga y en cuanto a la marihuana también no veo como una campaña fuerte a nivel nacional. Dicen que donde más la gente aprende a consumir es en la calle. Si hacemos campañas deberían ser en los colegios y en la calle fuertemente, sin embargo vemos que los conciertos más bien que se hacen o cosas multitudinarias para la juventud es donde más se promueven estas cosas. El director del ICB dio a conocer las acciones en contra de la legitimación de capitales y señaló de importancia la aprobación de extinción del dominio.